Doy la bienvenida a nuestro consultorio de Wall Street a Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Buenas tardes, Alma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás viendo los mercados estos días? ¿Hay tensión por las reuniones de los bancos centrales? Sí, yo creo que hay tensión por los bancos centrales y tensión yo creo que también sobre las perspectivas de la economía de cara a los próximos meses. Lo que se anticipaba por parte de los inversores, que era un escenario de Goldilocks, de Ricitos de Oro, pues parece que con los últimos datos macroeconómicos, ya no solo de esta semana, sino también de la semana pasada, pues parece que ese escenario va volviéndose algo menos probable de lo que estaban descontando los inversores. Y eso se traduce en nerviosismo y ese nerviosismo en más probabilidad de caídas. Pues si te parece vamos con dudas de nuestros oyentes porque ya tenemos unas cuantas. Mira, voy a empezar con Ramón que dice hola, me gustaría que analizase la compañía Ebonic con tíker E de España, V de Valencia, K de Kilo, N de Navarra. Para entrar, me llamo Ramón, gracias. Bueno, luego dice aunque es del Setra y veo que están hablando de Wall Street. Venga, pero lo hacemos aunque sea del Setra. Venga, vamos a ver. Si lo podemos ver, pues desde luego si tenemos los datos lo analizamos. Bueno, desde el punto de vista estructural estamos hablando de una compañía que está en un lateral, pues fijaros, desde el 2020 y desde entonces no ha salido. Y por lo tanto, pues de momento todo apunta a que pues siga dentro de ese lateral. ¿Qué necesitaríamos para salir de ese lateral? Bueno, pues tendría que superar 27,35, que es la última zona de giro bajista confirmada en este orden. En el orden estructural estamos hablando de los máximos que hizo en 2021, que ni siquiera eran los máximos históricos. Estamos ahora mismo cotizando en torno a 19. Es verdad que no está tan lejos, pero bueno, pues veamos cómo se encuentra esta compañía en temporalidades más bajas. El orden principal estamos hablando de semanas, meses, lo que puede llegar a extenderse un movimiento. Y el orden menor estaríamos hablando de días o semanas. Bueno, pues en el caso del orden principal, lo que estamos viendo es que ha pasado de una tendencia que era lateral a pasar a ser potencialmente alcista. Y por lo tanto, pues de momento ha mejorado bastante. ¿A partir de qué momento se identifica ese cambio de tendencia? Bueno, vamos a ampliar el gráfico para que lo veáis mejor. Y precisamente es aquí, con la ruptura al alza de la zona de giro bajista, en, a ver si lo puedo señalar, 18,57, que se produce al final, en último término, en torno a abril de este año. Bueno, a partir de entonces ya tenemos en el orden principal una tendencia potencialmente alcista. ¿Cómo era el orden menor? Es decir, el de más corto plazo. Bueno, pues ya era alcista desde el momento en el que se rompe 17,43 al alza. Y esto se produce un poquito antes, en marzo, más o menos a mediados del mes de marzo. ¿Qué niveles no puede perder de orden principal y de orden menor? El de orden principal, clarísimamente, 16,79. Perder ese nivel implica que la posible tendencia alcista dejaría de funcionar. Y el de orden menor, mucho más arriba, sería 18,96, última zona de giro alcista que tenemos confirmada de orden menor. Mientras se mantenga por encima de ese nivel, la tendencia alcista podría continuar. El problema lo tenemos en que podría formarse a continuación una zona de giro bajista por debajo de la anterior y que, por lo tanto, la tendencia alcista de orden menor pase a ser lateral. ¿Cuál es esa región? Pues vamos a ampliarlo para que lo veáis mejor, entre 20,35 y 20,39. Pues, si te parece, vamos a ir dando la bienvenida, Juan Ignacio, a otro oyente que nos ha llamado, Enrique. Ya le saludo. Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. En la verdad, puedo ver el programa y lo sé a poder dejarme participar. Y me gustaría preguntar por Novavax. Perfecto, pues preguntamos por Novavax, que en este caso tiene de ticker N-W-A-X. W, no, V, N-W-A-X, perdón. Sí. Pues muchísimas gracias, Enrique. Un saludo. Me dejaban escuchar por el teléfono, por favor. Sí, te lo vamos a escuchar. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues, bueno, en el orden estructural de más largo plazo, pues es una compañía que no tiene la mejor disposición ahora mismo en este orden. Vemos que hay una concatenación decreciente y, por lo tanto, en principio hay una tendencia bajista de orden estructural. Tendría que superar, para terminar esa tendencia bajista, 321,8. Estamos en 17. Es decir, ahora mismo quizá no está en el mejor momento. Ahora bien, estamos hablando del muy largo plazo. En el corto plazo y para posiciones quizá de menor duración, pues veamos qué nos encontramos. Bueno, de momento hay una tendencia alcista de orden principal. Vemos la concatenación creciente de zonas de giro y, por lo tanto, desde el momento en el que con el gap en el mes de mayo, hace muy poco tiempo, supera, vamos a ampliar el gráfico para que lo veáis un poquito mejor, precisamente esta zona de aquí que estamos marcando, que se corresponde con el nivel 5,86, a partir de ese momento, y es precisamente con el gap, lo que pasa a generar una tendencia potencialmente alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en principio, no está mal. Podría llegar a caer en las correcciones con la activación de la última zona de giro bajista que identificamos en 17.74 hasta la región 7.0057 dólares. Eso, bueno, pues implica una corrección profunda. Una corrección, pues en particular, estamos hablando de un 60-61%. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado porque tiene mucha volatilidad. Evidentemente, la subida que he experimentado es de un 356%. Nivel que no puede perder de zonas de giro de orden menor que coincide con el de orden principal, estamos hablando de 3,89. Mientras tanto, no hay mucha más información que podamos dar sobre esta compañía en el más corto plazo. La única referencia adicional que podríamos dar sería, en particular, las zonas de giro de orden menor que podría ayudar a frenar las caídas antes de los 7,7 con 2 dólares que se quedara en los 13,60, 13,67 dólares. Las implicaciones serían potencialmente alcistas de orden menor. Bueno, vamos con más dudas de nuestros oyentes que tenemos muchas cosas. Buenas tardes. ¿Podría el gran Juan Ignacio analizar Visa? Un afectuoso saludo de parte de Javier. Visa, vamos con ella. Venga, bueno, Visa en el orden estructural pues estamos hablando de una tendencia clarísimamente alcista y continuaría. Fijaros cómo las zonas de giro potenciales que voy a marcar ahora, en particular, entre 236 y 237 dólares se encuentra muy por encima de la anterior en 144 y por lo tanto la concatenación seguiría siendo alcista y con implicaciones estructuralmente alcistas en el largo plazo para Visa. En el orden principal seguimos teniendo una tendencia que sigue siendo alcista. De hecho, la ha confirmado durante el mes de mayo y de momento todo sigue su curso. Vale. Orden menor En el orden menor aquí tenemos un poco más de desorden. En todo caso, las últimas zonas de giro que podemos unir siguen siendo crecientes y en ese sentido pinta bien. Ahora bien, el problema lo tenemos en el orden menor en las zonas de giro potenciales bajistas que podrían formarse entre 275,4 y 276 y eso haría que pasáramos a una tendencia alcista de orden potencial a una tendencia lateral. Zonas que no se pueden perder de orden principal y de orden menor coincide en este caso son 268 dólares. Estas son las zonas de giro alcistas confirmadas de orden principal y de orden menor. Por lo tanto, esa es la referencia en mi opinión a tener en cuenta. Seguiría teniendo implicaciones alcistas de orden principal. Nos lo da la información las zonas de giro potenciales que podrían seguir continuando subiendo hasta 284, casi 285 dólares. Muy bien, más dudas de nuestros oyentes. Mira, nos pregunta Jorge, dice buenas tardes desde Colombia. Un cordial saludo. ¿Podría analizar los futuros del café? Gracias. Pues déjame que lo mire porque no estoy seguro si lo tengo aquí. Con lo cual, no, el café no lo tengo. No lo tengo aquí. Sí, lo voy a sentir. Habiendo avisado. Venga, perfecto. Pues mira, tenemos a Pablo que pregunta cómo ves Arch Capital. Dice que las tiene compradas en 83 dólares con 24 centavos. Muchas gracias. Un saludo Arch Capital con tíker ACGL. Perfecto. Sí, bueno, pues en el orden estructural seguimos con otro activo con una clara tendencia alcista. La zona de giro potencial alcista se encuentra en 65,95, 65,96, muy por encima de los 25 dólares que es la última zona de giro alcista estructural confirmada y por lo tanto las implicaciones siguen siendo perfectamente crecientes y perfectamente alcistas. Por lo tanto, pinta muy bien en el largo plazo. Vamos a ver en el orden principal y en el orden menor. En el orden principal lo que tenemos es se ha recuperado una tendencia que era alcista pasa a ser potencialmente bajista y con la superación de 90,23 pasamos de nuevo a ser potencialmente alcista. Necesitamos que se produzca una corrección hasta los 95,16, 95,27 dólares esta zona de giro alcista potencial de orden principal para a partir de ahí ya poder concatenar de forma creciente tener esa secuencia creciente de zonas de giro alcistas. Las bajistas ya lo son. Ahí es cuando estaremos confirmando que estamos ante una tendencia alcista de orden principal. Las implicaciones seguirían siendo muy positivas de hecho alcanzar los 107 dólares no debería ser algo que nos llamara la atención sería algo perfectamente que podría ocurrir. En el orden menor hemos salido en el mes de abril de un lateral fijaros en la concatenación mixta decreciente en zonas de giro bajistas y creciente en zonas de giro alcistas y que pasa a ser una tendencia potencialmente alcista de orden menor con la superación de 94,075. Esto se produce precisamente a finales del mes de abril primeros días de mayo y desde entonces estamos en esa tendencia alcista o potencialmente alcista de orden menor. Necesitaríamos que corrigiera hasta la región formada por los 98,94 99,14 dólares para a partir de ahí poder decir que ya tenemos restablecida oficialmente esa tendencia alcista y que por lo tanto tenemos una predisposición a seguir subiendo pudiendo alcanzar esa cota que estamos diciendo los 107 dólares. Nivel que no puede perder los 90,93 de orden menor y de orden principal 73,27 son las últimas zonas de giro que tenemos alcistas confirmadas. Mira a través de nuestro canal de WhatsApp otra duda mira nos dice Paco de Monstoles buenas noches enhorabuena gracias por el programa a ver qué opina el analista tengo acciones de New Holdings con tíker NU con aproximadamente 5% de pérdidas como las B y nos dice también espérate que te digo también que tiene Celsius no dice que se plantea una posible entrada en Celsius que lleva dos semanas bajando casi un 30% y que a qué precio crees conveniente entrar ya te veo perfecto vamos a empezar por por New Holdings bueno el orden estructural solo tenemos dos zonas con este histórico desde 2022 y por lo tanto no pinta mal en la medida en que las zonas de giro alcistas de orden estructural se encontrarían entre 2,17 y 2,18 y por lo tanto muy por encima de 3,42 y eso quiere decir que en principio podría encadenar unas de forma creciente estas zonas de giro en el orden de más largo plazo si nos centramos en el orden principal tenemos hemos pasado de una tendencia alcista a una tendencia lateral fijaros como las últimas zonas de giro bajistas de orden principal ya son decrecientes pasamos de 12,31 a 12,05 y por lo tanto entramos en ese lateral que de momento es lo que se está desarrollando ¿qué necesitamos para salir del lateral? dos cosas por debajo que pierda 10,58 por lo tanto en el caso de nuestro oyente es el nivel que no debería perder por debajo de 10,58 mantener esta posición pues sería desde luego yo creo que no tendría demasiado sentido porque pasaríamos a tener una tendencia bajista de orden principal en cambio necesitaríamos superar 12,31 que es la última zona de giro aquí lo tengo última zona de giro bajista confirmada para a partir de ese momento ya poder decir que pasamos a tener una concatenación potencialmente creciente por lo tanto importante vigilar 12,31 y por supuesto 10,58 que ha hecho muy bien y la otra compañera Celsius que se estaba plantando de entrar Celsius Holdings con tíker C de casa E de elefante L de loro y H de helicóptero pero venga aquí lo tenemos bueno en el orden estructural nos pasa lo mismo hay poca información con lo cual vamos a centrarnos en el orden principal y en el orden y en el orden menor vale bueno lo que podemos decir es que veníamos de una tendencia claramente alcista de orden principal que pasa ahora a convertirse en una tendencia lateral vamos a ampliar el gráfico para que veáis mejor si no lo estoy viendo mal si efectivamente lo estoy viendo bien estamos hablando de una tendencia lateral estaba muy próximo a los niveles 96,37 95,51 son las últimas zonas de giro bajistas en cambio las alcistas siguen siendo crecientes por eso estamos diciendo que estamos ante un escenario lateral en el orden principal claro ha caído sí un 25% prácticamente un 30% como está diciendo el oyente y de momento lo que estamos viendo es que las zonas de giro alcistas identificadas en 71,44 pues está desactivada por un céntimo de dólar por un centavo por lo tanto de momento mientras cotice por debajo podríamos esperar que se pudieran producir más correcciones el nivel que no debe perder porque si no estaríamos saliendo de esa tendencia lateral de orden principal por la parte de abajo y por lo tanto pasaríamos a una tendencia bajista sería 68,3 esa referencia por lo tanto es la que deberíamos vigilar por el contrario si llegáramos a superar 95,51 la última zona de giro que tenemos ya confirmada pasaríamos a concatenar de forma creciente zonas de giro y por lo tanto pasamos a tener una tendencia alcista de orden principal si el oyente quiere tomar posiciones lo podría o podría tener sentido siempre y cuando no pierda los mínimos del 22 de abril que estaban en torno a 68,11 por lo tanto el stop en mi opinión probablemente debería estar próximo algo por debajo de esa referencia muy bien pues mira a través de nuestro canal de youtube robert dice buenas noches alma y analista quería el análisis de amd de datadog ir de beritón beritone para entrar necesitas ticker amd lo tengo ya por aquí de hecho lo vimos el otro día también bueno la tendencia es potencialmente alcista de orden estructural desde que rompe al alza el 19 de abril del 2016 los 4,38 dólares a partir de ahí pasamos fijaros a tener una subida que lo lleva los 216 dólares movimiento pues muy espectacular muy pues de este sector por otro lado en el orden principal tenemos una tendencia que era era alcista fijaros la concatenación perfecta de zonas de giro bajistas y alcistas de forma creciente las alcistas todavía lo son pero si empleamos el gráfico veremos que se ha formado una última zona de giro bajista en 166,62 dólares que está muy por debajo de los 211,43 que es la última zona de giro que tenemos confirmada de orden principal por lo tanto cuidado porque estamos en un lateral evidentemente necesitaríamos que superase es decir que desactivara la zona de giro bajista en 162,62 para poder pensar en que pueda ir desplazando progresivamente esta zona de giro bajista a niveles superiores y en todo caso no se restablecería la tendencia alcista mientras no superen esas zonas de giro los 211 dólares por lo tanto como veis no tiene la mejor disposición ahora mismo ahora bien ¿qué podría suceder? bueno lo que podría suceder es que en el orden menor ya tenemos una concatenación creciente de zonas de giro bajistas pero las alcistas todavía no lo son en caso de que cayera hasta la región formada por 155 perdón vamos a ampliarlo si no lo voy a decir bien y no quiero equivocarme 155,36 155,67 en esa región podría formarse formarse la siguiente zona de giro alcista de orden menor y eso sería muy importante ¿por qué? pues porque al tener ya una concatenación creciente de zonas de giro alcistas perdón bajistas si identificáramos esa zona de giro alcista que de momento es potencial ya tendríamos también la concatenación creciente de zonas de giro alcistas estamos confirmando un cambio de tendencia de orden menor a tendencia alcista y tomar posiciones a partir de ese punto con stops por debajo de 143,40 podría llegar a tener sentido ¿por qué 143,40? pues porque la pérdida de esa referencia supondría que lo que ahora mismo pasaría a ser una tendencia alcista de orden menor dejaría de serlo para convertirse en potencialmente bajista muy bien pues mira tengo por aquí a ver qué tengo mira tengo a un oyente desde Granada que nos ah bueno, bueno si teníamos más espérate creo que había más sí, sí sí, sí, sí además de AMD teníamos Datadog con ticker de DOG bueno, una compañía muy vinculada precisamente a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y bueno pues veamos fijaros qué disposición tiene en zonas de giro de orden principal y de orden menor bueno no es la mejor del mundo no es la mejor del mundo vamos a ver por qué las zonas de giro alcistas de orden principal son decrecientes y las zonas de giro potencialmente bajistas o potenciales bajistas de orden principal se encuentran entre 134.2 134.5 cuando la última zona de giro confirmada de orden principal está en 134.67 es decir ligeramente por debajo lo que podría llegar a suponer una concatenación decreciente de zonas de giro bajistas y por lo tanto la confirmación de una tendencia bajista de orden principal en el orden menor la tendencia bajista ya la tenemos fijaros como la concatenación es perfectamente decreciente de zonas de giro alcistas y bajistas por lo tanto de momento la tendencia de orden menor es claramente bajista ¿qué tendría que suceder para salir de esa tendencia bajista de orden menor? tendría que superar 124.66 última zona de giro bajista que tenemos confirmada a partir de ahí la concatenación pasaría a ser potencialmente creciente y por lo tanto tendencia potencialmente alcista en el orden principal ya tenemos la concatenación decreciente por lo tanto nivel que no debería perder en todo caso pues es la última zona de giro alcista que tenemos identificada de orden principal en 108.85 cotizar por debajo de esa referencia ahora mismo está en 108.76 podría suponer nuevas correcciones que desplazaran estas zonas de giro a niveles inferiores por lo tanto yo intentaría tener cuidado muy bien pues la tercera compañía por la que nos pregunta ese mismo oyente era Beritone con tíker V-E-R-I Beri vale aquí lo tenemos bueno pues estructuralmente hablando estamos en un movimiento lateral que en principio como podría continuar está haciendo una cosa además extremadamente débil y es que la última zona de giro estructural se identifica en 6.55 muy muy próximo a 6.05 que era la anterior zona de giro alcista esto tiene unas implicaciones extremadamente débiles y de hecho con la activación de esa zona de giro bajista pues ha tenido correcciones que le han llevado hasta 2.70 es decir está perdiendo un 60% más o menos desde entonces por lo tanto no pinta especialmente bien desde un punto de vista estructural desde un punto de vista zonas de giro de orden principal bueno lo que tenemos es una tendencia bajista ya la tenemos desde que se confirma la concatenación decreciente de zonas de giro alcistas y con las bajistas ocurre lo mismo eso se produce con la identificación de una zona de giro bajista en 7.42 y su activación posterior pues hace que tengamos correcciones de más del 50% estas correcciones han hecho que en el orden menor perdonad que se me ha movido el puntero y va a salir un trazo demasiado grueso aquí para ampliar este último tramo en el orden menor esas caídas le hacen alcanzar una zona de giro alcista en 3.45 pero a continuación se definió otra bajista en 4.23 por debajo de 7.42 por lo tanto concatenación decreciente estamos ante el riesgo de pasar a tener una concatenación decreciente y por lo tanto una tendencia bajista de hecho en el momento en que pierde 3.45 se aproxima cada vez más a la siguiente zona de giro alcista de orden menor entre 2.48 y a partir de ahí pasaríamos a confirmar que efectivamente tenemos una tendencia claramente bajista en este activo si quisiera tomar alguna posición yo desde luego no recomendaría tomar ninguna posición tendría como referencia 1.51 que es la zona de giro alcista confirmada de orden principal pero esa referencia pues desde luego sería extremadamente grave pues si te parece vamos con una última consulta en youtube nos preguntan por vertib holdings con tíker vrt bueno la tendencia de orden estructural es es alcista podemos concatenar de forma creciente estas zonas y la zona potencial 27.60 27.66 pues confirmaría esa tendencia alcista de orden estructural por lo tanto positivo desde el punto de vista de las zonas de giro de orden principal y menor pues las de orden principal son clarísimamente crecientes por lo tanto clarísimamente tendencia alcista con unos desarrollos que además han sido extremadamente importantes vale ¿dónde estamos ahora mismo? vamos a ampliar la última parte del gráfico vale zonas de giro de orden menor también estamos ante una tendencia claramente alcista por lo tanto lo que vamos a hacer es centrarnos en los niveles que no puede perder para seguir manteniendo esta pinta tan buena que tiene este activo sería por un lado 73.64 7.364 es la zona de giro alcista de orden menor que tiene confirmada por tanto ese nivel importante que no lo pierdan y de orden principal mucho más abajo en 44.72 cuando ocurre que tenemos 44.72 una diferencia tan grande respecto de los 91 dólares en los que está cotizando esto puede parecer algo negativo pero todo lo contrario debemos verlo como algo extremadamente positivo porque quiere decir que en términos de probabilidad estamos ante un escenario clarísimamente alcista de hecho pensemos que entre 83.76 83.93 podría formarse la siguiente zona de giro alcista de orden principal y seguiría teniendo implicaciones alcistas por lo tanto lo veo muy positivo pues para terminar te voy a pedir Juan Ignacio tus valores favoritos pues yo creo que hay un activo que tiene su sentido para una posición tanto de corto como de más largo plazo que es Mondelez Mondelez es una compañía que tiene una cartera de marcas muy importantes de alimentación sobre todo en los segmentos de snacks y de chocolates en particular y es interesante desde un punto de vista fundamental pero es que desde un punto de vista estructural también tiene una disposición que como veis sigue siendo potencialmente alcista por lo tanto las perspectivas de muy largo plazo siguen siendo buenas para esta compañía y en el punto de vista de orden principal y de orden menor pues está haciendo algunos movimientos en los últimos días que parece que se está estabilizando y tomar alguna posición quizá podría tener sentido por lo tanto esa podría ser una selección interesante de una compañía pues con Mondelez nos vamos a quedar y así es como vamos a poner punto final a nuestro consultorio de Wall Street de martes nos ha acompañado Juan Ignacio Marrón analista independiente y fundador de inversores institucionales un placer y muy buenas tardes igualmente